del mundo, nos señala que el retorno en investigación y desarrollo llega incluso a pagar cinco veces en promedio el dólar invertido en I+. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer en Yacha? Hacemos investigación básica, generamos o desarrollamos tecnologías aplicadas a la medida, acompañamos la comercialización de esa tecnología y generamos sociedades estratégicas para lograr una manufactura industrial de alta tecnología. En una zona industrial, como ustedes lo vieron en el video, y en una zona tecnológica y en una zona de producción agroindustrial. Este espacio tiene 4.800 hectáreas. La programación urbana, el plan maestro, se lo desarrolló con un equipo mixto entre coreanos y un equipo de científicos de cerca de 14 países, con 50 figuras académicas como decano de MIT en temas de urbanismo, como el presidente de la Asociación de Arquitectos y Urbanistas del Reino Unido. Entonces, validamos este plan maestro y nos dedicamos paralelamente a implementar las primeras zonas. La primera zona es la zona del sector conocimiento, donde inauguramos hace no mucho el segundo ciclo académico con una universidad de tecnologías experimentales. Una universidad enfocada en investigación, en las cinco áreas que igualmente aparecían en el video. Lo más importante de Yacha y no es la universidad, es un motor. Probablemente es uno de los ventrículos de su corazón. Y es muy importante tener una universidad de calidad. Así como es importante decirles que en la universidad tenemos tres pilares fundamentales, que es la investigación básica con un socio estratégico que es Caltech, el Instituto Tecnológico de California. El segundo que me parece que es el más importante, que es el desarrollar conocimiento con las manos en el producto. Hands on, le dicen los gringos. Este hands on significa convertir al investigador que ya no sea básico, que no esté pensando en el éter, sino que esté pensando en la solución de problemas reales. Y por último, el desarrollo de tecnología de negocios, que lo desarrollamos también con un equipo coreano. La universidad tiene su propia vida ahora. Creamos una universidad de cero, 449 estudiantes, un cuerpo de profesores exclusivamente compuesto por PHDs, un cúmulo de recursos alrededor de los laboratorios, pero alrededor de esta universidad se colocan institutos técnicos tecnológicos, bajo la lógica dual, de formación dual alemana, en la que queremos construir con ustedes los pensums, las mallas curriculares, para que la mitad del tiempo que permanecen los estudiantes de estos institutos, lo hagan en el aula y la otra mitad resolviendo o integrándose a las empresas. Ahora, ¿esto qué impacto tiene? Porque ya no tienen que reaprender o desaprender el conocimiento que adquirieron en los institutos o en las universidades, sino que se forman a la medida de las necesidades de los problemas del empresariado. Junto a ello, los centros de investigación y desarrollo. Les mencionaba que se movilizan cerca de 14 institutos públicos de investigación, casi todos en su totalidad hacia IH, construimos alrededor de 200 mil metros cuadrados de facilidades de I más D, en el actual momento en Urcuquí, para entre 2015 y 2016 mudar a todos los institutos. Incubadoras y aceleradoras con el apoyo de universidades como Harvard, como Georgia Tech. Nos hemos rodeado de socios estratégicos que nos permiten llegar, yo sé que el tiempo es limitado, pero llegar a tener un espacio donde el emprendimiento de base tecnológica sea el objetivo común entre el Estado y el emprendedor. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer en estos espacios? No es llegar a confeccionar un plan de negocios que sirva para documentar un archivo, sino para llegar al prototipo del invento o del componente tecnológico que necesitan las empresas. Acompañar el prototipaje muchas veces es el factor clave, no solamente dinero, capital semilla o capital ángel, sino llegar a tener la posibilidad de enganchar la infraestructura y la asesoría técnica adecuada para darle vida a estas incubadoras y aceleradoras. Empresas ancla, veíamos varios testimonios, no me quiero expandir en aquello, pero fundamentalmente empresas de base tecnológica. Hoy por hoy 37 asociadas, pero con al menos 8 de ellas ya instaladas en Yacha y generando proyectos intensivos en tecnología. Tenemos un sistema integral de educación, se trata de la construcción de una ciudad desde cero, por lo tanto tenemos escuela, guardería, colegio, hospital, etc. Una zona de vida. Aspiramos a albergar cerca de 180 mil personas en el punto pico de habitabilidad de Yacha, pero hasta 2017 tendremos facilidades instaladas para 10 mil personas. Las carreras articuladas, esto un poco lo mencionaba. Quiero concentrarme en esta lámina alrededor del ecosistema de emprendimiento. El Estado brinda las reglas, les decía, genera la capacidad de generar una normativa en la cual podamos convivir armónicamente, pero sobre todo fomentar las capacidades de emprendimiento. Ahora, esta política y marco regulatorio tiene que ser congruente con el postulado máximo. Fomentar, reducir los costos de transacción con el Estado, mejorar las posibilidades de certificación, sea en el sector salud, farmacéutica, software, etc. Es necesario mejorar el sistema y el marco regulatorio. Acceso a recursos iniciales para emprender o innovar. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en algunos foros yo pongo el mismo ejemplo y puedo caer como repetitivo, pero yo les decía a algunos financistas del Estado, les decía, bueno, si el rol es financiar el emprendimiento y la innovación, las condiciones no se han dado para que ello ocurra. Si es que imaginariamente fuera Steve Jobs con el plano del iPhone o del iPad, y vengo con la idea y le digo a cualquiera de las instituciones bancarias, sea públicas o privadas, estoy seguro que me niegan el crédito porque no tengo colateral. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Generar la capacidad de atracción de inversionistas, sea como capital ángel o capital semilla, para fondear esto. Mercado. Garantizar mercado en las primeras etapas de los emprendimientos es fundamental, incluso para algunas empresas. El socio estatal en la absorción del mercado es impresionantemente dinamizador de eso. Pero esa es una parte. La otra parte es el acompañamiento para buscar nuevos mercados. Entonces, aquí confluyen varios actores, tanto estatales como privados, para poderlo llevar hacia adelante. Infraestructura de soporte. Bueno, estamos construyendo una ciudad nueva. ¿Por qué no soñar un poco en las disponibilidades a futuro? Más allá de contar con servicios básicos, yo quisiera redundar en la importancia de tener un canal de fibra óptica redundante de mínimo dos gigabytes por segundo para todos y todas. Es decir, el internet como un bien público, pero el internet verdaderamente de alta velocidad. Clouding Computing abierto y potente. Adquirimos la supercomputadora probablemente la más potente de Sudamérica hoy por hoy y que entre en operaciones en el mes de marzo del siguiente año. ¿Qué nos ayuda esta supercomputadora? Para hacer procesamiento activo y garantizado de flujos de Big Data sin que la inversión se traslade en los bienes de capital fijo hacia el empresariado, sino que podamos ser socios y compartir estos laboratorios. Analítica de bases de datos. Costear un investigador cuesta cerca de 100 mil dólares mensuales. Hablo de un doctor, PHD, con experiencia en su área de investigación. 100 mil dólares le cuesta un prometeo por año al Estado. La idea es que no les traslade ese costo a los empresarios de manera directa, sino que hagamos hub, hagamos economías de escala, podamos compartir los insumos tanto de hardware, de software, pero sobre todo de talento humano. De las facilidades para generar ese soporte necesario para dar una catapulta al sistema de innovación. Y esto tiene que ver con algo, un bien intangible que queremos promover. Y si de algo sirven estos espacios de difusión, es que toquemos la puerta y hagamos una semillita, un huequito para que germine una semilla de la cultura de emprendimiento e innovación. Todo eso, digamos, se formula como un ecosistema. Ahora, Yachay busca generar un ecosistema que se articula al resto del país. No se trata de hacer una burbuja de cristal, se trata de transgredir los preceptos tradicionales de que en cada esquina de cada provincia tengamos un laboratorio, sino que acumulemos recursos, hagamos economías de escala y nos vayamos hacia adelante. El entorno favorable para la inversión en tecnología, algo de esto ya les había hablado, los servicios de investigación, los costos competitivos, más allá de que se instalen o no en Yachay, yo creo que el punto más atractivo de esta idea, de este emprendimiento de Estado, porque el Estado arriesga, que ha sido calificado como sede, no está en los beneficios arancelarios, ni tampoco en los beneficios fiscales, que de entrada son harto atractivos. No pago del impuesto a la renta por cinco años, en los sectores priorizados, en los incentivos de sede hay una exoneración del impuesto a salida de divisas, cero aranceles, etcétera. Lo importante es convencernos de que podemos dar un salto cualitativo y que si no pensamos en arriesgarnos en investigación y desarrollo, hoy por hoy, tenemos que confirmarnos probablemente con lo ordinario o dar un paso hacia atrás, porque el resto del mundo ya nos superó. Muchísimas gracias. Agradecemos la intervención de Héctor Rodríguez, gerente general de Yachay. Vamos a proceder ahora a hacerle algunas preguntas a Héctor en relación a la temática expuesta. Héctor, ¿para cuándo está programado que Yachay esté 100% en funcionamiento? Bueno, la programación de infraestructura justamente está diseñada para que se vayan inaugurando progresivamente varias etapas. A finales de 2015 tendremos un área de 287 hectáreas exactamente, totalmente equipadas con alcantarillado, agua potable, las redes soterradas, un entorno bastante atractivo. De todas maneras, depende del negocio. Si hablamos con emprendedores como los de Nintanga o Probefrut, con Yancem o con la propia Axo, tenemos en cuenta que el sector agroindustrial ya está aprovechando los incentivos de Yachay. Y si hablamos con el sector farmacéutico, tenemos dos complejos, el uno de seis plantas y el otro de dos plantas, el primero público y el otro privado, en plena construcción. Relativicemos el hecho de tener todo listo para empezar a funcionar. No se trata de una ciudad como Brasilia, donde vamos y cortamos la cinta, se trata de un crecimiento orgánico, donde la diversidad de emprendimientos ocasionen un boom de actividades de base tecnológica. Y obviamente, esta construcción de la ciudad hasta 2017 alcanzará un total de 600 hectáreas y aspiramos que para el 2030 esté totalmente edificada, construida, si esto se convierte en una política de Estado. Bien. ¿Cuál es el proceso para llegar a una alianza público-privada, financiamiento, producción, mercados, compras públicas, acceso a mercado de capitales? Bueno, pregunta difícil técnica para responderla en un solo postulado. Yo diría que, primero que nada, la voluntad de trabajo. Tenemos una oficina que hace acompañamiento precisamente para analizar las propuestas, coinvertir, tener riesgo compartido y brindar la capacidad de emprendimiento conjunto. De todas maneras, hay elementos en los cuales no necesitamos ni siquiera firmar un memorándum de entendimiento para comenzar a trabajar. Creo que están abiertas varias de las posibilidades. Invito a entrar a nuestra página web o a contactarnos directamente para poder desarrollar los proyectos en específico. Yachay debe ser el centro del cambio de la matriz del conocimiento. ¿Entre la academia y la empresa privada? Bueno, Yachay es un nodo de un sistema, de una gran idea de tener un Ecuador basado en el conocimiento. Creo que el protagonismo de Yachay va a depender de la capacidad de articular acciones entre el sector público y el sector privado, fundamentalmente. El componente académico de alguna manera está garantizado y está abierto. Sin embargo, el peso específico en cada área dependerá de los proyectos que vayamos concretando. Si me preguntas en lo personal y como gestor del proyecto, yo diría que quisiera que en las cinco áreas lideremos, pero que en el resto de las áreas de especialización productiva del país.